Pasamos a Honduras, las cifras de deportación infantil se han reducido en cerca del 49% en comparación a años anteriores. Más temprano, desde Tegucigalpa, nuestro corresponsal Karim Duarte nos lo cuenta. Qué gusto saludarles desde Tegucigalpa, Honduras. La deportación de niños y adolescentes, principalmente de Estados Unidos y México, disminuyó un 49% en lo que va de 2023, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración Hondureño, IMM. Los datos de esta institución señalan que la deportación de menores, muchos de ellos solos a Honduras, llegaron a 5.077 de enero al 24 de mayo de 2023. Esta cifra fue inferior a 4.880 casos, a las de 9.957 deportaciones de niños y adolescentes registrados por la institución en el mismo periodo de 2022. En el caso de Estados Unidos, los menores retornados bajaron un 48.6% en el año en curso, pasando de 5.239 en el 2022 a 2.069 en la actualidad. Las autoridades migratorias de México deportaron a 2.169 menores de edad a Honduras entre enero y el 24 de mayo de 2023, lo que representa una reducción del 50% con relación del mismo año del periodo 2022. Otros 197 niños y adolescentes fueron deportados desde países centroamericanos, mientras que 20 fueron repatriados desde Europa y América del Sur, según el informe del Instituto Nacional Migratorio Hondureño. El 81.7% de los menores deportados, es decir, 4.150 regresaron a Honduras vía aérea, un 18%, esto es lo que se está viviendo en parte a la repatriación o deportación de los niños hacia Honduras. Cada año miles de hondureños intentan emigrar de manera ilegal a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, incluyendo miles de menores de edad. Para Telesur Honduras, Karim Duarte. Gracias, Karim.